Dios, que maldios, los X-Words tienen un mal wey que te cagamos a hacer ¿Eh? ¡Despierta, Cuca! Y tiene mucho mal wey Pues claro, y tú vas a ir a combo empírico, loco de la vida Vamos a ver, a mí me igual a combo empírico de la última de Inish, me clasifico, eh Venga, al final Yo estoy haciendo submarino, he ganado dos ya El submarino es lo mío, si es que... Si ganas dos más, ya te clasificas al grupo A Sí, eso estoy intentando Y el resto de intentos serán gratis Bueno, no serán gratis, empezarás a gastar intentos porque sí, no te apetece Ya Hombre, yo creo que este intento también es bueno guardárselo para que sea un serio, total Este al final es por la rica un poco Ya, pero quiero la skin Hombre, si no me clasifico yo lo gasto medio mal Y que si vas por el grupo A y ganas una de las partidas, te da un sobre legendario Pues ya está ¿Cómo? 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 ¿Qué? Si vas por el grupo A y en la final pierdes dos y ganas uno, te llevas un sobre legendario Ah, cuando vaya a la final, ya fue Recuerden a todo el mundo que gane como mínimo una partida en la final, un sobre legendario Vamos a empezar la temporada Vamos a empezar la siguiente expansión con chorrocientas cartas legendarias Hombre, yo ya tengo 10 Yo ya tengo 10 acumuladas ¿Cuánto dinero te vas a tener, loco? Ay, yo fue Pues Me compré los 3 packs que se podían pillar A ver, Chaldea Con su mazo de Ram Dragon con Skatshaka Y lleva a Teresa, eh, date más amunes El stream de inglés y el japo es el mismo ya Vale, los ingleses han ido a dormir, te lo por seguro Estos no aguantan Son unos quejicas Le dirán No, yo, horas extra, nada A trabajar Caboncetes Y hasta los de la LVP se quedaron a retransmitir el mundial en horario coreano Ya Ya Y estuvieron hablando hasta con los latinoamericanos, algo ¿Eh? Que estuvieron comentando con los latinoamericanos Invitaron a algún De la LVP de aquí, obviamente Ah Mira, ahora el de Blood, eh, muy bien No, no, los dos mazos son de 3 copias de todo Sí Este creo que está en media tabla, el chaldea Este se estará enfrentando ahora mismo por entrar en el top 8 Supongo que sí Si no, no creo que tenga sentido que nos muestren esto Y no a la gente que de verdad se lo está luchando Y no a la gente, sí Yo tampoco lo entendería Otra Fech Fech ya tiene un poquito más de Macedonia Pero es una Es una PDK Con 3 datemas abones Y lleva Roy O sea, es una PDK con bastante rampeo Mola Tiene todo de rampeo menos Skatshaka Sí Y solo tiene una PDK, eh Sí Es una Ram Dragon con un splash de PDK, en verdad Sí, porque además Sí, porque además Además tiene Solo tiene 2 de las ballenas Y no tiene las 3 Sí Sí, pues Las ballenas parece que no, pero son bastante buenas Sí, pero también te impiden mucho el tema de jugar en torno a ellas Porque te consumen un turno sí o sí Tú, en cuanto juegas esa carta no puedes jugar nada más Hombre, ya Sí Sí Al final él te acaba pesando Porque son 2-2 Y ya está Y ya está Y ya está No, como es lo que te ha visto Es una Y ya está Vamos a ver quiénes son Yorx, falso, Maximo, Axel, Alex, Polizei, buen nombre. Este es el positivity bot, esto seguramente es un bot. O alguien que se ha puesto un nombre así para confundir la mente. Zenaroth, Skinzer Howl, Tei, Wegebot y Wawood. En un trance, los dos que van a jugar son novenos y decimoterceros. En un trance, Shandia, Shandia se lo está jugando ahora. Pero no depende de sí mismo ¿Y Ferg? No sé Ferg tiene que tener mucha fe Tiene que ganar esto y que la palme mucha gente contra gente que no ascienda La mano de Ferg es bastante curiosa Pero es que la de Chandea presenta bastantes ventajas Un date de Masamune ahora Cadenas y a pastar Sí Cadenas y a pastar Además sabes que la demonio del ojo malito la vas a necesitar más adelante Cadenas de que me salgo mucho Ahí está Bien Solo hay un objetivo posible Guarda y esa moneta no me ha gustado Porque podría haberse lo guardado para un posible Flauros Otra data Masamune Sí Pero teniendo lo que tiene en mano Yo lo jugaba porque no tiene apenas robo Bueno, pues mira, le ha salido bastante rentable Ya tiene las dos evoluciones ahora mismo en la mano Ahora incluso podría jugarse alguna Alguna de demonio jovenito de manera ofensiva Porque no tiene recuperados de evoluciones Y Vira es alguien que aprovecha muy bien las evoluciones Que juegue al 4-2 Y que el problema sea de Chandea 4-2 Pegar con el 4-2 a la cara Y jugarse un 4-2 Primero jugárselo para poder jugarse a full Cuando ya no tiene que ver Pues sí Quiero empezar a bajar ¡Buenos días! Estás en el segundo Otro jugo Si se me lo he equivocado El segundo jugo Así que puede jugar dos cosas a mí A tiempo ¿Ésta con la ropa de presencia? ¿Por favor? Estás en la ayuda Un poco de anger El segundo jugo Por favor El segundo clave En la fuerza El segundo jugo No pasa nada ¡Madre mía! ¡Viver del segundo jugo! 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 A punto de irse a dormir, estar jugando desde la cama Cosa que ha estado haciendo a Kuka durante toda la noche Yo que dije que estaba hablando No, yo estaba aquí trabajando Señor patrón Bueno, eso es trabajando, te lo has inventado Sí, porque contigo no iba a pasar nunca Bueno, ya puedo ir Eso no me ha gustado El tema de usar la barda para eso Podría haber jugado al combatiente En sí, que es el ciervo Oh, no, no Le ha salido bien al final Lo bueno de este tipo de partidas Es que son rápidas Si se espera dos turnos Puede invocar un flauros gratis Esca Chaka Rampea con ello Le baja el coste a la EF de Chaka Sobre todo, eso es lo más importante ahora mismo Y tiene un 7-3 delante Hombre Yo jugaría a Vira, la evolucionaría Y una Zarpaz a Esca Chaka Sí Ahora mismo el Murcielagua solo se ha cargado de 5 Tienes que cargarlo más Y tiene 6 manás creo Así que podría incluso hacer Zarpazo, zarpazo No, no puede invocar a Flauros No, no puede invocar a Flauros No, pero No, no puede invocar a Flauros No, pero Wow Vale, quiero invocar a Flauros A toda costa Vale Y evolucionarlo ahora Sí Muy bien jugado Pues sí La verdad es que Demasiado bien Le da una supervivencia muy muy fuerte Y ahora mismo el Murcielago está cargado de Lethal Tiene que aguantar los turnos Y tiene un segundo turno para evolucionar a la otra Y aguantar un turno más para poder hacer el Murcielago A ver, ahora se va a curar de 6 Lo malo es que se va a curar de 6 es el Dragón Míralo No se cura este turno La nueva curación esa que le han dado a Dragón Da mucho Es muy hardcore Pues nada, lo tiene Tiene un poco lo que hacer A ver, eh El rango en verdad no importa Mira, la salida está bien Sí Lo malo es que no puede hacerse un cuarto daño para invocar a Flauros Da igual Él tiene ya para poder pegar y poder hacer luego el letal Exacto Mata, he dicho a este Entra por tierra Tiene que defenderse el otro matándolo No tiene ni evoluciones Además, evoluciona, evoluciona y pega la cara Sí Y ha ganado Y exacto, ya ha ganado Aunque se cura la de 6 ya le mata Ya está Gigi Siguiente Madre mía Qué paliza la ha pegado Paliza la ha pegado Pues por orden de preferencia Las clases son A mi gusto Dimensional, Imperial Diría que Dracónico y Nigromante Estarían a la par Y el resto Pero Dimensional la primera Imperial la segunda Son muy fáciles de montarse en mazos Pero Dimensional con Lissena Claro, no La tiene que robar ¿Quién dijo que fuera Lissena? Y pum Y explotó tu mazo ¿Qué mazo llevan todos? ¿El de Deo? ¿El qué? ¿Qué mazo llevan todos De Dimensional? Estamos hablando de Toma 2, Karanchoa Ah, vale Yo que sí No como iba a decir yo Dimensional Sin Dimensional Soy nivel 50 Bueno, ahora creo que soy nivel 60 Porque he jugado a algunos Toma 2 Soy como Brossa Pero sin lidero Pues ha sido bastante rápida Esta de aquí A ver si nos pinchan otra ¿Bastante? Solo? A ver, tiene que jugar ahora la segunda Que puede que hasta tercera Pero que va a ser extremadamente rápido Dracones contra dragones Que salgan las cartas Bueno Fez tiene una mano brutal ¿Qué? Y la salida está bien, si. Y Shandida tendría que quitarse las dos de coste 5. Debería al menos la legendaria. Se lo quita todo. Bueno, la salida está bien. La salida está bien perfecto. Están a la par, eh. Además me toca ahora la Loli y Kamikaze. ¿Pero qué es esto? Loli y Kamikaze para los dos. Rampea. La mejor cosa es no prestar un objetivo. ¿Qué? Está complicada la cosa ahora para Fej. Va segundo, por lo tanto, guardarse a la Iela para evolucionarla sale bastante bien. Si, la turno 3 es Roy, turno 4 ella, después el rampeo de Roy y se pone un rapidísimo al fondo. Aparte tiene un ácido ataque ya en la mano para aprovechar las soluciones. Tiene una mano muy buena. ¿Por qué banean los comentarios que pone Nigromante? No lo entiendo. Esto tendría que tocarlo después. Esto tiene que tocar el bot. Bueno, el autobot está de mierda. Es que yo no he puesto ningún bot. Esto se habrá puesto ahora. No, 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 no pone solo tweets tampoco. Pues eso es un puritano de mierda. Rampeo y muerte en Datemasamune. Ah, está bastante bien. Madre mía, doble rampeo El siguiente turno va a pegarse Un doble rampeo descomunal Ya ni siquiera Con Roy cogía la carta de rampeo Que maldita locura Un cocedón Cuartazo Y arrascarle la espalda Madre mía, que va a jugarle En el siguiente turno le va a jugar a la legendaria Es una velocidad muy, muy acelerada Y rampeo otra vez, hijo mío Vamos Con Roy Le pegas directamente en la boca Y rapea El problema ahora mismo lo tiene Chaldea Sí, rapea Lo tiene, sí Lo tiene Chaldea Tiene que salirle una Iela Para poder intentar Subirse al tren De la velocidad Que rampes Ahí Que le ha costado Ahora tiene cero manás Pega con el bicho ese A algo O a la cabeza Lo que tú quieras Pero pega Esto por ejemplo Yo cuando jugaba al ajedrez Es una estrategia viable O sea Está permitida Lo de perder el tiempo así Para que la gente se estrese Sí Hombre, ya Ha salido de puta Mira, me ha salido perfecto Le ha salido muy bien Hombre, lo de perder el tiempo Está para que la gente se estrese Seguramente Ahora a la legendaria no le sale Huarty Yo me bajaría a la barda Primero Y a ver que toca Sí, sí Barda, barda Tienes muchas cartas ahora mismo Tienes siete maneras Para poder jugar Tanto quedan cuatro Mira La filene La filene Un pedo de monja Vale ¿Quieres robar? La mejor forma es que tiene Dos datemas amones en mano O sea, cuando llegan a turno 10 Buah, pero Feig tiene una mano también muy bestia Es que tiene una mano de control Y de hacer lo que quiera Es que ahora mismo se podía tirar A la legendaria Y pincharla Sí, y ya está Y con eso ya limpia toda la mesa del regalo Y le pegábamos encima uno extra Bueno, acabo de Clasificarme para el grupo A ¿No me acuerdo de esto? ¿4-0? 4-1 Me sonras sobre tu vaca La primera que he perdido Aquí en el streaming Rondamos doble A O master Por si no lo preguntas a nosotros Yo estoy ahora mismo ya en master Somos gente muy ocupada Si no estaríamos todos en master Yo literalmente soy una persona muy ocupada ¿Por qué tienen una manía tan bestia De hacer que el circulito se cierre a mi alrededor? Estos dos tíos Jugáis matos rápidos Hacen las cosas rápido Pues no ha querido jugar a la legendaria A ver ¿Juice? 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 Juice Juice Pero no puede pasar a la frontera De Poseidón No No puede Ni gastando Bueno, sí, gastando una evolución sí que podría Sí, gastando sí, pero Bueno, a ver Tiene la legendaria, tiene dos Se lo puede medio permitir Aún así se queda la barda ahí Sí Sí, porque te interesa mucho más pegar a la cara ya El problema que ahora mismo no mata nada La Heraldo Pero esa 5-5 le molesta mucho La mata ahora con el hechizo de Filene y ya está Por eso Es más, es dragón Lo puede matar con Con el hechizo de Roy Que pega de 6 Pero te compensa guardarte ese hechizo Porque a todo lo que sea puedes pegar de 6 Mientras que con el otro se lo matas A lo que ya esté tocado Si no lo tocas No, eso está claro Pero por ejemplo Ese hechizo No mataría a un Poseidón Recién tocado a la mesa Porque tiene 7 de culo Ya Pero tienes forma de tocarlo Con 9 de daño No, con 9 manas tú juegas al Heraldo Y ir a todo el mundo y lo matas con Sí, no lo sé No sabría qué decir la verdad Es un poco... Pero yo casi que mejor utilizaría esta Porque utilizas uno solo Y esta aquí es segura Con la otra también usaría solo uno Sí, pero es segura Es una muerte segura Como decirte Es que 6 quitando el Poseidón Todo lo demás muere Ha perdido el turno Ha perdido el turno Por tonto Sí Eso... Eso le da... Le da victoria A esa aldea, ¿eh? Pero ¿qué hace? No, va Va full a la cara Sí, pero ahora que baje La 2-2 legendaria La de embestida Es lo que tenía que hacer Para quitársela 3-4 Las horas de juego La verdad es que no lo sé No sabría decirte Ahora, yo qué sé Entre Steam y Dezo Tengo que... Yo al menos tengo que pagar Las 500 o 400 mínimo Porque en Steam tengo 300 Más los de un móvil Serán unas 500 Yo en el ordenador Ahora te digo En el ordenador Tengo 1800 Yo no tengo poquísimas ¿Cuántos tienes tú? 1800, pero Porque grabo en los vídeos Mucho tiempo con el Con el cliente abierto Y en móviles Es donde más tengo Pero ahí no te lo No lo puedes contabilizar No te lo dije Claro, yo tampoco Contabilizo en las del móvil Porque no lo sé Pero no puedes bajar Claro, no Pero si te clasificas Al grupo No puedes bajar Vale La de embestida va a morir En ordenador Yo no supero la 100 ¿No? No En ordenador No supero la 100 Madre mía En móvil Sí que he jugado Bastante, bastante más Pero en En ordenador No supero Te lo digo ahora Y un error de la 12 Y supero la 200 Y algo Yo estoy con eso Con las 1800 Pero porque Hay muchas veces que Dejo el vídeo codeando Cosas por el estilo Y el cliente queda abierto Que raro están jugando Por favor Pues nada Ahí tiene Poseidón y la otra Poseidón Y Masamune Y Gigi A pastar Si Se te acabó el chollo Sí No, no O sea Ya está Lo máximo que podía hacer Sería PDK Y el tío este Pero nada Pues no había nada Tenía que matar a Masamune 5, 6, 7 8, 9 Ah, no, no Hostia Sí, sí Si la supero Vale, vale No Mira, ahora Y con creces Se tira el heraldo Y ya está Tengo 300 horas Sí, sí, sí Parece que no Pero eso Con su mejor Me parece Con la tontería Con la heralda Tiene que ya matar ¿No? A ver Son 3 de daño 4, 5, 6, 7 No, ya está, ya está Con la gilme Se carga a la PDK Y la única posibilidad De ganar El otro Ahí está Ya está No, y Ella tiene niña neta No, casi neta Y se cura Bueno, encima Ala Ya está Ya está Hasta la guardia personal De Poseidón Activaría primero A la tía Ya está Pues mira Tenemos empate ¿Ves? Y me ha gustado Porque le ha hecho El 1 de daño Que necesitaba Sí No ha abusado Vamos Chaldea Que aún puedes entrar En el top 8 Y estas han sido partidas Bastante Rapiditas Compasado con todo Lo que hemos tenido Muy Hasta la noche Rapiditas Uno ha perdido Hasta un turno Por no jugar O sea Sí, pero Pero que 0-2 Ya está No, 0-2 no Van 1-1 Van 1-1 Sí Hostia Estoy yo bien A ver Empezamos A la 1 y media Empezamos a la 1 y media Son las 9 y 10 O sea Llegamos unas poquitas horas De streaming Que va Nada Nada que El sueño Una poquita forma ¿Sabes lo peor de todo esto? Que a las 4 tenía más sueño Que ahora Yo no Te voy a ser sincero O sea No Y es que por mi trabajo Yo porque ya me acostumbrado a No Por esa hora Porque eso Yo quiero que Era un verdad Hace sueño No Y ahora Lo estoy flipando Sutilmente Ostras Pues mira Drogada edición Sin costes Esta la pues La botella esta Aunque seguro Que es veneno En lata Me aguanta bastante Mejor que uno de los monster Ha hecho efecto ¿No? A ver Vampiro Contra Dragones Y la salida De dragones Me gusta bastante Oh La salida De vampiros También Ahí va Dios Me gusta más la de vampiros Pero Me gusta más la de vampiros Sí Pero A ver A ver Doble barda No sé No me gusta eso No me gustaría tener la mano de dragón Que querés que te diga No, no O sea Tú imagínate hasta qué punto Ahí va Uff Sí Pero Escúchame La mano de vampírico No puede tradearle ese 1-1 No No puede Se va a pegar gratis Cuando Cuando Briquean Los dos Es bien Sí O sea Es deprimente Estar manos La de los dos Ahora mismo Hasta turno 3 No puede hacer nada Ahora mismo Vampírico Que salga rentable Pero nada Y además Es que Le va a bajar la 1-3 Y eso le va a doler mucho Va a hacer lo mismo Es que una 3 por coche Duelen casi todos los mazos Cuando no tenga una 2-2 O algo así Cualquier cosa que tenga 3 de culo Se protege a sí misma Hasta que está en turno de evolución Mira, mira, mira Qué a gusto va a bajarla Ahí está Madre mía Y tú dices que no te gustaba su mano Realmente no me gustaba Pero Pero es que Le está saliendo mierda Al pobre De vampírico Es que además Va primero el de vampiros No puede No puede aprovechar La potencia de Vira Va muy mal ahora mismo Está muy Pero que muy encerrado Sí Además tiene robo Y tiene tradeo O sea Necesitaría otra cosa Que le haga daño Yo bajo la 2-2 Y le hago Las llamas Y pego a la cara Estoy robando A lo mejor es Quitarte muchos recursos Pero no sé No, no Espiran Los tickets verdes No espiran Se quedan permanentes Es sencillo Espiran Cuando termine el evento Claro Espiran cuando termine el evento Pero que se queda Son solo para este evento De navidad No Los tickets verdes Se quedan Para siempre Se quedan Para siempre Porque yo tenía uno De hace Ya la vista Los tickets verdes Se quedan para siempre Porque yo tuve unos Y los quise ahorrar Y se guardaron Es verdad Y te la prueba Por si acaso Sí, sí Se guardan seguro En el caso De que haya algún Algún evento Que te den Alguno Que no sea verde Que todavía no lo han hecho O a lo mejor Es que es especial Porque yo ese Pero que yo recuerde No lo se gaza Que yo recuerde Ojo Que yo recuerde Siempre han sido verdes Pero creo que estos son especiales Ahora mismo es que Como quedado en la campaña abierta No puedo mirarlo Estos Puede que sí sean especiales Entonces si son especiales Es probable que No sean acumulables Pero Pero si son verdes Son acumulables O sea Se quedan Y no expiran Igual que los rojos Exacto Igual Lo que pasa es que Son de eventos Que crea el propio Sea Games Por ejemplo Los otros Que lo dieron Porque El GP Hubo fallos Con el GP ¿Verdad? O lo hago así Pero No me acuerdo Porque lo hago bien Lo que me está sorprendiendo Ahora mismo Es el de Vampir Cuando no tiene nombre No O sea Un robo del destino De la dorada Pero no Solo Puedo hacer una cosa Llorar Es que no puede Hacerse cuatro veces daño Me falta un combatiente Para poder tirar el hechizo Oh Ya lo tiene Regalo de Vanya Que Baje a Vira La evolucione Y entonces Tire todo de más Si pero Se está generando Mucho daño Aún así No Ella te protege del daño Ah bueno Si Vira te protege Esos tres daños Son un, dos, tres Y el que ya se ha hecho Cuatro Vale Y se le exiliará Un murciélago Al rival Y con esta puede matar A Hiela Y seguirá vivo ¿Por qué? ¿Eh? ¿Tú qué quieres morir? Eso no lo he entendido O sea Tienes que quitarte esa cuatro dos Que no vas a morir Ah no Sí que lo he entendido Lo he hecho Para que no estuviera herida Para que no le muriera Con el hechizo Para que tenga que tradear él O gastar una evolución Vale Sí También ve Lo he entendido Para que Para que Se quede la cuatro cuatro O la cinco tres Pero que Tenga que gastar una evolución Para que pueda tradearle Las dos a la vez O matar a la cuatro dos O matar a la cuatro dos Eso que has dicho Me he adelantado Y lo has dicho bien Sí, sí, sí Tiene lógica Vale, vale Sí, está bien pensado Lo compro bastante Se está librando bien Ahí hecha el día Es que la presión Que somete la cuatro cuatro Es muy buena Otra barda Puedes rampear Ahora mismo Bastante fuerte No hay un punto 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 Tengo que ahora mismo Vira es inmortal A no ser que gaste El hechizo de Filene Sí Tienes la probabilidad De que salga La nueva De la expansión De Starford Legends Ya no salgan Por lo cual Mejor A ver En los tickets legendarios Para que te hagas una idea En los tickets legendarios Lo que toca son Cartas Cartas Todo el sobre Es de cartas De expansiones De todas las expansiones De rotación Incluyendo En cada sobre Hay una legendaria asegurada Que puede ser De cualquiera De esas expansiones Que sustituye A la octava carta Que es una plateada Normalmente Entonces En la octava carta De los sobres Está forzado Para que nunca sea bronce En la probabilidad Pues en los tickets legendarios Lo que hacen es Que fuerzan La probabilidad De una carta Que siempre sea legendaria Pero tiene el abanico De cinco expansiones Tiene el abanico De todas las expansiones De rotación Exacto Y para lo que queda Que es menos de un mes Pues mira Yo me voy a esperar Que quedan quince días Yo me he esperado Es el día 27 El día 27 Es cuando ponen La siguiente expansión O sea Quedan Doce días Es que no queda nada Si te pones a pensar Son dos semanas Y menos Es que Con las mini expansiones Esto se vuelve Super celérico La recepción De nuevas cartas Pues Te parecerá de coña Pero El que tiene ahora mismo Todas las cartas A su favor Es nuestro querido amigo De vampiro De vampiro Ya tiene para Que mate La heredad Si pero Si pero El problema que tiene No se cuantos daños Tiene para Para poder jugar La tres La de asalto No lo se Yo creo que ya lo tiene Porque ya invocó un Flauros Pues no No lo tiene No Pero Pero Ya pero Si juega otra cosa No tendría el robo de vida Si tuviera una vira Ahora sería la leche No pasa nada Aún así Aún así Yo jugaría la exacta La dos La dos Para eso Mira lo que se va a curar Mira lo que se va a curar Es que lo estaba pensando así Dios Boom Y su murciélago Su murciélago está cargado de 8 Está cargado para Se puede curar Se puede curar Aún puede sobrevivir Lo va a hacer Tiene que hacerlo Pero Soportar a un doble Flauros Es complicado No es imposible Sobre todo porque el daño Va a ir sí o sí A la cara O sea es que Y no te vas a curar tanto Vale y ahora qué Claro No tienes presión Realmente Necesita Sí o sí Otra vez la carta esta Que le da la curación de 6 Si no está perdido No No está perdido A la cara Siguiente turno Murciélago a la cara Muere No no Me refiero al de dragones Ah Dices el dragón sí Claro Necesita Necesita eso Sí Completamente Muere el dragón El dragón No cuero Qué bollo Me tengo el dragón Qué te pasa Kuka Yo le odio siempre al dragón Siempre lo sabe Me rompeo Me odio Tiene que protegerse De lo que hay en la mesa Sin evoluciones Y no tiene curación Ya he perdido Ya está Gigi Chaldea Y Chaldea Es el que dependía de sí mismo Creo Sí El que Creo que depende de sí mismo Porque está noveno Y sí No Creo no Depende de sí mismo Ya ha ganado Está dentro Ah Dios No puede Nada Sabe que ha perdido Lo sabe No No Que había la posibilidad Porque el Combatiente ese Es de coste 4 Y el hechizo es de coste 2 Podría haberlo conseguido Sí pero Y está rezando Para que no le caiga un murciélago Encima de la boca Pero míralo Pero en la boca ¡BOOM! En la boca Además tenía Tenía 10 de daño Podía llegar a 10 de daño Sí La unidad Da igual Tenía el regalo de Bania Sí GG ¡Gracias! ¡Gracias!